bienvenidas una vez más aquí a su canal divo neos en esta ocasión les traigo un diseño marmoleado con el efecto mármol y como pueden ver al principio les mostré lo que viene siendo el acrílico que estoy utilizando para la almendra y aquí este acrílico negro con el que voy a hacer el efecto y este acrílico blanco de fantasíneos con lo que voy a hacer las extensiones de las uñas pues bueno también les estoy mostrando el pincel de fantasíneos muchas me preguntaron que si sirve este pincel o que si está padre la verdad sí si es padre si está padre este pincel este otro pincel es el número 4 que es para la tercera dimensión pero yo lo estaré utilizando para lo del efecto mármol y pues vamos a seguir aquí con el vídeo aquí vamos a hacer lo que viene siendo una punta francesa vamos a poner una perla en color blanco y la vamos a difuminar o la vamos a llevar perdón hacia áreas de anclas de tensión y vamos a dar una barrida ligera hacia punta esto es con el afán de dejar el color uniformemente y que nos cubra todo el tipo ahí lo va a estar limpiando lo que viene siendo el área de sonrisa que me pase un poquito solamente lo va a limpiar así un poco nada más bueno aquí les muestro lo que viene siendo el color negro para hacer lo que viene siendo el efecto este mármol la verdad como ustedes van a van a apreciar ahorita la verdad el mármol no tiene que ser perfecto como bien sabemos no es perfecto entonces yo solamente voy a agarrar una perla en húmedo una perla muy pequeña y voy a hacer así como si fuera una línea y ahorita con el pincel húmedo aquí vamos a estar difuminando esa línea la vamos a dar adelgazando y le vamos a dar toquecitos para este hacer el efecto así como lo están viendo ahí les recomiendo que para para hacer ese efecto cuando vayan a hacer el el efecto mármol dejen primero secar la base blanca vayan haciendo otra uña mientras seca y después ya aplican lo que viene siendo el color negro para hacer el efecto porque si no les va a pasar lo mismo que me pasó a mí aquí en este vídeo si le si se fijan cuando empecé le empezará le empecé a dar textura a las líneas como que todavía se hundía el el acrílico blanco entonces eso no debe pasar bueno a mí no no me gustó entonces yo les recomiendo que vayan que primero dejen secar la uña vayan siendo las demás uñas y luego al último le hagan el efecto y así verán que les va a quedar súper padre pues bueno aquí ya hicimos la primera ahora esté en el dedo del medio vamos a hacer toda la base en color blanca y a ésta le vamos a hacer el efecto en toda la en toda la base pues bueno aprovechando aquí el vídeo que está explicando solo les quiero mandar muchos saludos a todas mis suscriptoras y a todas las que están sus suscribiendo a mi canal gracias por todo este apoyo que me están dando espero que les gusten mis vídeos espero tener una chancita para contestarles todos sus lindos comentarios que la verdad me dan muchos ánimos de seguir subiendo vídeos a youtube estoy viendo que mis vídeos cada vez están reproduciendo más bueno no no así como mucho mucho como todos los suscriptores que tengo verdad o sea me gustaría que todos los suscriptores que tuviera pues vieran mis vídeos y todo pero si no se puede no hay no hay nada que hacer pero si tienen suficientes reproducciones y yo les voy a estar subiendo vídeos lo que lo que me imagine yo lo que vaya a querer hacer se los estaré mostrando se los estaré compartiendo todas gracias a todas aquellas personas que les gusta mi trabajo y a las que no también y este y pues vamos a seguir aquí con el vídeo aquí como pueden ver también estoy delineando lo que viene siendo la sonrisa y ahí me queda un poquito manchadita y vuelvo a pasarle y luego después ahí como que manche un poquito más con el acril y con el monómero como ustedes saben el color blanco es muy pigmentado entonces tenemos que tener cuidado y cambiar nuestro monómero cuando vayamos a encapsular que no se les olvide no hay en capsular con el mismo monómero porque se les va a quedar manchada la sonrisa de hecho la sonrisa y ya no se encapsula mucho aquí porque como sabemos el color de almendra el maquillaje pues es un color sólido entonces con darle la altura correspondiente pues ya no hay caso de que nosotros encapsulemos pero hay muchas personas que si lo hacen yo casi no lo encapsulo yo ya nomás encapsuló ahí la punta y lo que alcanza a encapsularse cuando barro la cuando barro el acrílico cristalino hacia atrás solamente ahí miren aquí estamos haciendo el efecto pero aquí ya me secó el acrílico y se maneja mucho mejor creo yo me gustó más cómo quedó esta uña entonces este yo les recomiendo que dejen secar primero su acrílico como pueden ver ahí le quedó separado de la cutícula pero yo esto lo dejo separado porque yo me pues obviamente yo me quito las uñas estas son de práctica en si fueran para una clienta la verdad este no debe de quedar así debe quedarlo más pegadito y derechito el acrílico estos son porque son uñas de práctica y yo solamente les quiero mostrar los diseños que se me vienen a la mente y por eso me quedo así pero hay muchas personas que no se fijan en eso y dan su dislike pero pues ni modo bueno aquí encapsulamos de dos perlas y la última va a ser en la punta aquí como les estoy mostrando después de esto yo me voy a saltear lo que viene siendo el limado y la pulida de la uña le voy a estar mostrando cómo voy a aplicar algunos cristales el finish gel y les voy a enseñar el resultado aquí les muestro lo que viene siendo ese frasquito que les mostré es mi resina no venía en ese frasquito pero yo éste la cambia ese pensando que siempre a mí se me pega la como le se me chorrea lo de la tapadera y se me pega y hay momentos que de verdad que mejor tiro la resina porque ya no lo puedo despegar y ahora para que no me pasara eso según yo lo cambié este recipiente de vidrio que era de un esmalte pero resulta que también pasa lo mismo no más que éste si lo puedo abrir como que es más más fácil para abrir pues bueno ya las estoy mareando mucho con plática y todo aquí estamos pegando algunos cristalitos así en el medio de la uña está para no tapar todo el efecto mármol porque pues se supone que es por eso se llaman uñas mármol uñas acrílicas mármol entonces no voy a no quiero tapar el efecto y solamente lo voy a poner así como un cinturón en medio de la uña y pues va a ser todo aquí ya solamente ahorita voy a aplicar lo que viene siendo el finish gel que en esta ocasión esto voy a utilizar el dna aquí se los voy a mostrar es el dna que la verdad también sale bueno pero la verdad mi preferido es el de fantasy neos o el de mc también es muy bueno pues bueno aquí ya lo vamos a poner el finish en toda la uña siguiendo puntas y laterales y en área de cutícula recuerden no pasarse de área de cutícula porque también puede ser que el gel se nos pueda quebrar si nos pasamos a piel y aquí es el resultado así son como quedaron estas uñas espero que les hayan gustado recuerden suscribirse darle click a me gusta si les ha gustado y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar soy su amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima chayito